Música 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 Tu lado derecho No hay nada Luz desconectada Música 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 Joder, con la escopeta tío ¿Cómo de dar? Muerto el que tenías ahí Dale Está todo libre, ¿no? ¿Cómo? No, no, que sí, estaba libre Sí ¿Dónde está el... este? Está listo, ¿no? Venga, sí Acabamos de interceptar una transmisión Que decía que Ángel Salva se encuentra en el lugar Es un objetivo de gran valor Desarmamos a los próximos Llegamos con el objetivo de su contacto ¡Pero! ¡Pero tenemos que seguir avanzando! ¡Cuidado con las grenadas! Yo, ¡Pero! V aparece,堂 siquiera ¿Dónde está bien Compérides, tú? Desastre, bato la bomba. No, dale tú mejor. Vale. Joder. Bueno, yo lo he quedado aquí a cubrir. Ya vienen, cuidado. Vale. Se me vea cambiado de arma. ¿Y eso? No, es que siempre pasa en cooperativo, tío. Porque cuando se guarda, sabes, se cambia. Si tienes otro arma que no es el principal, se cambia. Mira, aquí está la fecha en el. Sí, espera, 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 espera que... Arriba. ¿Están muertos? A falta uno. A falta dos, falta uno. Mira, se ha movido, ahí va. Matón. Va a recargar. La de granada. Hasta la fecha en el, joder. Like. Vale, vale que sea like. Sí, mejor. Venga. Coño, lo tenía aquí, tío. Haberme avisado. Hombre, se estaba a coger a volarme. Espera, espera, me están dando. No sé dónde está, tío. Pero por aquí yo no puedo subir. Ahí viene otra... Otra rola. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Lo tenés a tu izquierda. Sí, ya. Está limpio. Está limpio. Está limpio. Está limpio. Venga, tío, esto no se abre. Venga, tío, esto no se abre. Venga. Voy yo por la izquierda. Vale. Joder, mío. Espérate. Nada más. O sea, más la cabeza me ha empezado ya. Allá arriba ha muerto. Ah, está muerto, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, hay uno ahí al fondo, tío. Ya, ya lo he visto. Muerto con el centro. Vale. Voy por la derecha. Voy por la derecha. Voy por la derecha. Coño. Y este al lado, mira, tío. Joder. A suben. Me he entrado demasiado rápido y... Bueno, está aquí Vuelve, ahí, ahí. ¿Está muerto ya? Sí, creo que sí. Ahora sí. Vuelve arriba. Dos muertos. Tres. Otro. El otro. Por el campo de detrás. Pero di atrás arriba, no solamente atrás, tío. No, 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 no. Me ha autochillado, me ha autochillado. Espérate. Estoy muerto. Espera, espera, que me están matando a alguien. Venga, salgamos de aquí. No, ya tengo policía. Venga. Derecha. Ahí, ve a la otra puerta. Preparado. Tres. Dos. Uno. Ahora. Yo me carro de la ventana es de la derecha, de tu lado. Vale. Y tú de la mía. Eso es que no, no hay ahí arriba. Jejeje. Jejeje. No, que no hay. No hay abajo. Y tú. Soитель. Doido por. aquí ya toma por saco por lo menos el calvo tiene un aspecto parecido al mío a mí me tocó el negro a que yo voy con el otro o qué no 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 a mí me tocó el negro o mejor he superado hasta el corte